La Registraduría comenzó una campaña de pedagogía para las elecciones programadas para el 14 de marzo. El jefe del organismo electoral, Carlos Ariel Sánchez, explicó que con esta medida se busca corregir el millón doscientos mil votos que fueron anulados en las elecciones de 2006. Ante innumerables quejas, la Registraduría tomó la decisión de cambiar los colores del tarjetón para la Cámara de Representantes. La Registraduría vio a conocer los nuevos tarjetones para las elecciones del próximo 14 de marzo. Para Cámara el tarjetón tendrá tres colores, verde para los departamentos, amarillos para indígenas y rosado para negritudes. Es más fácil hacer un contraste de colores y nos permitió que efectivamente los logos se manejaran de otra manera y que la parte pedagógica de los movimientos fuera mucho más fácil. En el 2006 hubo un millón doscientos mil votos que se anularon porque los sufragantes no supieron cómo votar. Si uno calculara que este año debe haber, puede haber aproximadamente, yo calculo unos once millones de votos, pues eso puede estar equivocado si fuera congreso. Para que su voto sea válido, usted tendrá que marcar sólo el partido en caso de que la lista sea no preferente. Y en el caso de que sea preferente. Cuando la lista es de voto preferente, el ciudadano deberá marcar el partido o movimiento político y alguno de los números de los candidatos. La Registraduría también tiene listos los tarjetones para las personas invidentes. Para las dos elecciones, aproximadamente ciento ochenta y cinco mil tarjetas troqueladas con el sistema Braille. En el caso del Senado serán cien cupos para la circunscripción nacional y dos para los especiales.